Pues en las últimas horas efectivos del consorcio de bomberos han actuado en dos incendios en diferentes puntos de Algeciras. Uno de los fuegos se producía en la barriada de Cortijo Vides y otro en los alrededores de la antigua fábrica de Metalsa en la zona del Saladillo. Cabe recordar que desde el pasado viernes se han producido otros dos incendios. Uno el viernes en Alamillos y un segundo fuego el pasado domingo en un edificio en desuso situado en la avenida Bruselas de San José Artesano.